Si estás a punto de comenzar una ingeniería y necesitas reforzar tus conocimientos de matemáticas, química o física, la Universitat Politècnica de València ha lanzado siete nuevos cursos MOOC de nivelación. Este año la oferta se incrementa a set cursos de nivellación, cuatro de matemáticas, además de terminología, pues también se incluye un curso de derivades, un curso de integrals y uno de álgebra. Los cursos de nivelación dirigidos a los alumnos que comenzarán sus estudios universitarios el próximo mes de septiembre son abiertos y gratuitos. Cuatro cursos se comencen ahora, la semana que ve, se abren en el mes de julio y los otros tres cursos se abrirán en agosto. Eso es para permitir a los alumnos que puedan seguirlos todos y no tener una densidad más fuerte. La inscripción ya está abierta y los cursos se podrán seguir a partir del próximo 28 de julio desde la plataforma MOOC de la Universitat Politècnica de València, upvx.es.